Se moderna la inflación, gracias a Petrum, por Luis Jessy Doviero para Inverdad. Hasta el miércoles 19 de julio de 2023, el peso colombiano representaba la moneda con el mejor comportamiento de América Latina, según Bloomberg. A pesar de esto, la volatilidad de la moneda es bastante alta, lo cual representa un riesgo mucho mayor que otros activos equivalentes. De acuerdo con Bloomberg, a través del diario La República, el 19 de julio de 2023 se registró un alto nivel de entrada de dólares a Latinoamérica, incluyendo Colombia, lo que ha hecho que la negociación de la moneda se mantenga a la baja. La posición de Colombia para hacer carry trade, tomar créditos en países con tasas de interés bajas e invertir en instrumentos donde las tasas son más altas para ganarse el sprint, es decir, la diferencia. Tiene un gran atractivo como país objetivo Colombia, a pesar de esta alta volatilidad. Para algunos analistas, la entrada de dólares y la bajada del TRM en Colombia es una excelente oportunidad para adquirir dólares y tenerlos como ahorro. Esta distorsión en la tasa de cambio, que en parte se transforma en la tasa de inflación, es más alta en Colombia que en otros países de la región y se debe en gran parte al accional del gobierno del presidente de extrema izquierda, Gustavo Petro y su equipo, a tomar decisiones que asustan al mercado y generan inestabilidad financiera y jurídica para inversiones locales. Así como lo ha hecho el presidente en ocasiones anteriores, la futura bajada de la inflación dirá que es gracias a su gestión. Pero como lo muestran los datos, no será cierto. La reducción de la TRM trae implícita la reducción de la inflación, pues al hacer las compras de bienes y servicios en el exterior a precios más bajos, estos serán reflejados en el consumidor final. Así, la reducción de la tasa de inflación permitirá que el banco, la república, flexibilice su política crediticia y baje la tasa de intervención acercándose más al 10% del nivel actual. Ahora, en una crítica sana hacia el presidente, quien en total desconocimiento del funcionamiento de la economía, criticó las acciones del banco de la república al subir su tasa de intervención para contener la subida de la inflación y al cual acusó de amenazar la economía productiva. Él debería revisar sus anotaciones de estudiante para que recuerde cómo funciona la economía, cómo se forma la TRM y su impacto, qué es la inflación y el trabajo que realiza el Banco de la República. Cuando baje la inflación, será el efecto primero de la entrada de dólares al país, gracias a la ingobernabilidad del gobierno Petro II, a la pronta, adecuada y proporcionada acción del Banco Central. Los datos que sustentan esta información muestran que la gestión del presidente Petro y su equipo de trabajo hace que haya menos dólares y son razones netamente internacionales las que causan la entrada de dólares al país.